Y nuestro siguiente invitado es Juan Gabriel Alboleda, gerente administrativo de Prótesis Avanzadas. Ellos son una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prótesis robóticas de miembro superior, de alta tecnología y a bajo costo. Usted nos dice que uno de los errores que cometieron al comienzo del emprendimiento fue hacer inversiones que no eran claves. Cuéntenos sobre esa historia y qué se aprende de ahí. Bueno, cuando uno empieza un emprendimiento, digamos que uno lo primero que hace son conseguir sus instalaciones y empezar a operar. Son muy pocas las personas que hacen, se toman el tiempo necesario para hacer una planeación, digamos, concreta de lo que tiene que hacer como emprendedor. Nosotros cuando empezamos, digamos, hicimos algunas inversiones en cosas que al momento no eran tan necesarias. Tuvimos la opción, digamos, de haber hecho algunas cosas en casa, por decirlo así, y habernos ahorrado unos cuantos pesos en inversión en diferidos. Es que las inversiones no solo son en activos y en propiedad y esto, sino también en diferidos. Al principio toda la plata que va en gasto se sale del bolsillo como inversión. Entonces, esa fue una de las cosas que yo hubiera cambiado desde el principio. Juan Gabriel, ¿por qué es importante participar en las actividades que suceden en nuestro entorno? En el caso específico, ir a concursar en premios, ¿eso para qué sirve? Bueno, en nuestro caso, nosotros fabricamos estas protes y robóticas, como puedes ver, y nuestros clientes son clientes que son institucionales, por decirlo así. Los concursos no solo tienen, digamos, premios en asesorías que son muy buenos como empresa, sino que hay un componente de free press, o sea, como de publicidad gratuita, que te pueden ver personas a las que puede ser muy difícil llegar. O incluso hay otros premios que pueden ser premios de relación, relacionamiento. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de clientes, esos concursos, y nos gusta mucho participar, es para que todo el mundo conozca el producto, que es como nuestra forma de vender. Y cuando hay un producto que es como tan exclusivo para un segmento tan definido, en ese caso, ¿cómo es la estrategia de mercadeo? Ese ha sido uno de los grandes inconvenientes. Ha sido muy difícil llegarle a las personas que son las encargadas de las compras en estas instituciones. Es muy complejo llegarles. Entonces, lo que hacemos es tratar, por medio de estos concursos, de conseguir contactos que nos acerquen a estas personas. O sea, que el mercadeo es como directo, por decirlo así. Además, le toca a uno ir como en simultánea generando posicionamiento, haciendo mucho mercadeo, pero a la vez ir generando ventas. Esta es la última pregunta, porque ya le va a dar paso a Alejandro Jaramillo de Créame. Sí, la relación es lo que nos va generando a nosotros ventas, digamos, poco a poco. Esa es la forma en que nosotros la generamos. Porque, como dijeron las preguntas pasadas, generar confianza en el producto para nosotros es como la clave. Bueno, Alejandro, Créame, Alejandro Jaramillo es del área de aceleración empresarial. Tus preguntas para nuestro emprendedor Juan Gabriel. Bueno, yo a Juan Gabriel ya lo había conocido hace un poquito de tiempo. Estuvimos con él y él vive una experiencia de networking. Más que preguntarte acerca del negocio, es preguntarte por qué es importante el networking. Precisamente porque yo siempre le digo a todo el mundo, uno no sabe quién está parado o sentado en esas reuniones de networking. Uno nunca se imagina. Y uno no pierde nada en ir una hora a una sesión de networking, pero sí gana mucho conociendo a una persona que lo puede ayudar a uno, o directamente, o lo puede contactar con la persona que lo va a ayudar. Claro. Uno no sabe quién puede ser proveedor, quién puede ser aliado, quién puede ser inversionista o quién puede ser cliente. Bueno, mirando a esta cámara de la izquierda, nos vas a decir por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, primero porque hacemos las cosas muy bien, pero más importante que esto es porque damos un sentido, digamos, de ayuda social a las personas que han perdido sus extremidades con las prótesis y adicional porque tenemos que apoyar la tecnología en el país. Bueno, muy bien. Y en esa misma cámara, la pregunta para el experto José Holmer Torres, que es nuestro especialista en ventas, que nos acompaña en esta jornada de emprendimiento. Precisamente me gustaría preguntarle, si mi cliente es una institución que es complejo llegar, ¿cómo debe ser mi estrategia de mercadeo para lograr llegar a más instituciones como las EPS, ARL, fundaciones, el ejército, el Estado? Muy bien. Bueno, mientras llegamos, José Holmer, vamos con Alejandro para que nos diga las principales conclusiones de este diálogo con Juan Gabriel. Bueno, con Juan Gabriel vimos una parte muy importante desde el emprendimiento, desde la incubación de una empresa que es la planeación estratégica. ¿Cómo planeo yo mi crecimiento y en dónde van a ir a dar mis recursos? Creo que si yo alcanzo a hacer una planeación estratégica correcta, vamos a tener un crecimiento mucho más direccionado. Y otra de las cosas que vimos es, los aliados estratégicos terminan siendo una palanca muy grande para lo que yo puedo hacer con mi empresa a futuro. Total. Vamos entonces con José Holmer que viene a responder la pregunta y es cómo venderles a esas instituciones. ¿Cuál es la estrategia de mercadeo para llegar a esas entidades? Bueno, para vender hay muchas técnicas. Publicidad, posicionamiento, mercadeo, manejo de la imagen, un buen producto, un buen servicio, generar confianza, redes sociales, correos electrónicos. Pero vamos al caso específico. Pero para este caso específico, vaya directamente a la persona responsable en la toma de decisiones. Ojalá vaya directamente al presidente o gerente, pero usted va a decir, pero es que yo no lo conozco, ¿será que me acepta la llamada? Vaya a la asistenta, a la secretaria. Muchas personas me dicen, ¿es que usted será que conoce a alguien para que me recomiende? No. Si es el director financiero, el director de compras y jefe de talento humano, levanta el teléfono y pida por la gerencia de talento humano o por el gerente general. A lo mejor no le va a contestar a él, pero su asistente sí. Y háblele y genere confianza. Ella tiene tanto poder o incluso más que el propio jefe. Ellas pasan el teléfono o van a generarle la confianza. Si usted quiere llegar a una institución para vender su producto o servicio, vaya directamente a la persona que es y no utilice intermediarios.